A todos ustedes les pido que den un fuerte aplauso para la gente que nos está acompañando esta noche, la señorita Javi por favor. 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 Después era una rana, y luego el viento, y luego era... Uy, muchísimas. Les voy a cantar nada más uno, donde es la historia de un jamón remanado. Y Teli quería hacerlo. Fíjese, mira. Esta es la historia de un jamón remanado. Un pan de churro y queso que yo vi. Eres el primer aburrador, con mucho frío aquí. En esta mañana, amarecumir. Antes de verlo era todo mucho que dejar. Si no lo podía, aún no se lo podía. Un sándwich preparado. Un sándwich, dos, y vamos en ver. El primer aburrador, con mucho frío aquí. Esa es la historia de un jamón remanado. Con todo esto, ya hemos pecado el día. Eres el primer aburrador, con mucho frío aquí. Lo cual es la historia de un jamón remanado. En esta mañana, amarecumir la klauña. En este año, amarecumir la queso y queso que yo vi. de libertad porque era todos juntos y un sandillo por Dios que nos venció y nos unió y de Dios que es el sandillo con el Dios y también los vuelos habrá misterio y son las reales patos grandes aventuras con los patos cuantos aventuras las ganamos en los peligros armoniados el peño desactivando en los corazones con patos patos aventuras con montones patos aventuras con montones todo lo que anda aquí con patos 1 o por si i y ¡Muy bien hasta el ritmo allá! ¡Muy bien hasta el ritmo! ¡Muy bien hasta el ritmo! ¡Un bambino verá como el grupo de ara! ¡Nos gormillos verá! ¡Hey, mona! ¡Nos gormillos verá! ¡Hey, mona! ¡Nos gormillos verá! ¡Hey, mona! ¡Hora de chingas! ¡Pues sale un mundo sensacional! ¡Hora la vampira! ¡Escapando de mochina! Entonces, todos estamos haciendo el estudio y yo diría que ¡Córrelo! El director te pone el monitor enfrente y abajo un monitor como este Y abajo te pone el tiempo con los segundarios Entonces, tú tienes que ver dónde el productor o el director te da el cue Entonces, aquí, ¿ok? Vamos a suponer... ¡Vete! Entonces, yo voy a decir que ... Entonces, yo voy a decir que... Y ahora, yo voy a decir que... Como te decía... Pero, ¿no? Entonces, tú vas a correr acá, ¿sí? Tú corres y nosotros vamos a decir que... Y yo soy el director... ¿No va a escuchar? Pero, ¿ojo va a escuchar? ¡Vete! 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 ¡No! 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 A ver qué escribe el director. El director iba a decir... ¡Pues pero él no parece que se va a perseguir! ¡No! 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 ¡Ya te llevo aquí! ¡Ya te lo recibas! ¡Ya te lo recibas! ¡Ya te lo recibas! ¡Ya te lo recibas! ¡No! 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 ¡Ya! Otra cosa. Otra cosa. En el estudio, pueden hacer esto. Escucha todo. La manera de grabar es respirar hacia el centro. Preparar con los labios abiertos. Como si fuera el labio general. Y dime si es así. Y si es así. Y si es así. Ya no hay manera de que se escuchen en los dos. A todos los dos, ¿no? Entonces... ¡Cuidado! 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 Y, bueno. Los quiero retirar con ustedes. ¡Cico! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Siempre brillará ¡Gracias! ¡Gracias! Unidos por su fuerza ¡Gracias! Yeti ¡Gracias! 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 ¡Gracias,不好意思! ¡Gracias! 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 «El amor siempre va sin razón Y fue así que llegó a mi corazón Como fue a no sé si que pasó Atresión, atención Lo que nos unió Una extraña manera de amar Porque no debemos dar amor Un te quiero y ya Con un beso y ya Y así todo podría ser mejor Mira que el tiempo va deprisa Tal vez te puedas arrepentir Si todo se acaba y no avisas Tienes tu vida por vivir Si me ves, alma, soy de ti Este amor está creciendo Por favor, alma, diga así Y te entregaré mi corazón Oye lo que estoy diciendo Solita la amargura Y dame tu ternura Disculpí, alma, sin razón A mi corazón A mi corazón Aún no fue, aún no sé qué pasó Atracción o atracción Lo que nos unió Disculpí por todo pecado Una extraña manera de amar Porque no debemos dar amor Un te quiero y ya Con un beso y ya Y así todo podría ser mejor Mira que el tiempo va deprisa Tal vez te puedas arrepentir Si todo se acaba y no avisas Tienes tu vida por vivir Si me ves, alma, soy de ti Este amor está creciendo Por favor, alma, diga así Y le entregaré mi corazón Oye lo que estoy diciendo Olvida la amargura Y dame tu ternura Y su mundo siempre va sin razón Y fue así que llegó a mi corazón Como fue, aún no sé qué pasó Atracción o atracción Lo que nos unió Algo de mi Mira, un tín por todo pecado Una extraña manera de amar Porque no debemos dar amor No sé qué brillar O un beso Disculpí por todo pecado Una extraña manera de amar Porque no debemos dar amor Un te quiero y ya Con un beso y ya Y así todo podría ser mejor